Lo diseñamos y lo pusimos y lo ponemos a disposición de los emprendedores y microempresarios de la ciudad de Posada para fortalecer sus economías familiares, a la gente que justamente no tiene por ahí oportunidad o accesibilidad al sistema financiero que sabemos que es mucho más caro, estos son créditos a mediano y largo plazo con tasas también totalmente aceptables y que tiene justamente el objetivo de promover el desarrollo, el equipamiento, la compra de insumos y el fortalecimiento primero de la economía familiar y después por supuesto ir creciendo como lo estaba diciendo la emprendedora. ¿La gente devuelve este crédito que se le da? En su gran mayoría sí y prueba de ello está que hay muchos que tienen un nuevo crédito, una renovación de su crédito en función de su performance y realización.